Un día después de la guerra Si después de la guerra existe un día Tendremos ganas de que exista amor Si después de la guerra existen días Si después de la guerra existe amor Dí que sí, al amor Arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Dí que sí, al amor Arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Dí que sí, al amor Arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Nacimos para amarnos porque tanta guerra Que rinde la paz en toda la tierra Cero violencia, cero rencor Somos humanos, que vive el amor Necesitamos unir todas las manos del mundo En una sola voz Sandy El Guay, Junior Estamos luchando por un mundo mejor Un paraíso de amor Que necesita las clases sociales Ni la indiferencia Que todo sea Felicidad Dí que sí, al amor Arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Dí que sí, al amor Y arranca ese odio de tu corazón Y arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Una sola sangre, una sola tierra Haz el amor Haz el amor No hagas la guerra Luchemos todos Por una sola causa Libertad 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 Dí que sí, al amor Arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Haz tu camino, siempre un destino Dí que sí, al amor Y arranca ese odio de tu corazón Dí que sí, que no hayan obstáculos Acudo a tu camino Siembro un destino Sobrepasando los niveles de expectativa Luchando por una causa mejor Sandy con Junior Metiendo las manos, el insuperable Siente mi música Na, 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 na Dí que sí al amor, arranque ese odio de tu corazón Dí que sí, no haya nostálgulos, haz tu camino, siempre un destino Dí que sí al amor, arranque ese odio de tu corazón Dí que sí, que no haya nostálgulos, haz tu camino, siempre un destino Dí que sí, el corazón Dí que sí, tu corazón Dí que sí, el corazón Dí que sí, oh, 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 oh Luisito el insuperable Yumi, oh, Sandy, el guay, el guay Sandy, el guay, el guay Dije sí Yumi, oh, Sandy, el guay